El 95, 97 y pues de ahí para acá con esta organización Apache 16 pues pegó, pegó con tubo y pues es un tema que distingue a esta agrupación, a esta organización Apache 16 del buen Gerardo Magallón allá en la costa guerrerense, ahí perteneciente a Ometepec Guerrero, allá en el municipio de Ometepec Guerrero. Vámonos con una llamada, buenas noches, Pachaga Costeña. Hola, 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 Geré. Hola, hola, buenas noches, ¿con quién tenemos el honor? Con tu comadre, la de Estados Unidos. ¿Con quién? ¿Con quién? Para que esté enterado todo el auditorio, hombre. ¿Con quién? ¿Cuál es su nombre, perdón? Ay, usted qué rámaro. Bueno, o sea, yo sí sé quién habla, pero pues el público no, y pues vas a mandar saludos para el público, para seres queridos, quiero pensar. Ok, este, lo que hace es decir, este, bueno, pues, este, pues aquí. Bueno, habla nada más y nada menos que Maritza Rivera, la reina del Pasito Duranguense, hombre, mi comadre. ¿Cierto o falso? Cierto, cierto. Ah, pues así mero, hombre, así mero. Saludos, ¿para quién? ¿Para quién? Pues para... Sí. 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 Y, pues aquí te ha mencionado, este, yo te he dicho. Internet, y pues ya este, ya el próximo, el próximo lunes, ya este, mi viejo, este joven, se va a trabajar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Como que su viejo, si mi copa está re joven, como que el viejo, no, viejo los cerros, y aún así florecen. ¿Algún tema, algún tema en especial que quiera dedicar? Ah, pues si te pido un té, no me vas a poner. Bueno, ahorita vamos a dedicar uno, vamos a dedicar uno para, para quien, entonces, pues ahí están los saludos, ahí están los saludos, ¿desde dónde nos estás llamando? De aquí, desde el estado de Miami, Florida, al Internet, este, compadre. ¿Hasta dónde, perdón? Este, el estado de, hermoso y bello, este, Miami, Florida. Miami, Florida, órale, hasta allá, y pues hasta allá se escucha Pachaca, Costeña, así que pues hay que recomendar y súbale a su radio para que ahí los güeros escuchen y sepan, sepan de la buena música, ¿no? Sí, de hecho, sí, de hecho, me gusta más, me gusta más aquí, la radio de relato, ¿no estás tú? Pero sí, también aquí el pico de ocasiones de, de todos los espacios americanos, mexicanos, sí, pero pichamos aquí, bueno, a ver, pero es el pico, pero sí, yo estaba, wow, yo lo esperé, este. Pues sí, pues así es esto, pues muchas gracias, gracias por comunicarse. ¿Con quién? Con ese pariente, ese pariente ya que ya emigró para allá, para Estados Unidos, van a andar por allá, por Miami, Florida, Miami Beach. No, no, pues no se ha reportado, no sabemos, la verdad, no sabemos dónde anda y pues ya llegará, ya llegará ese muchacho porque dejó varios pendientes por acá. Muy bien, muy bien, comadre, pues vamos a seguir con la buena música y este, ahorita seguimos platicando, vámonos ingeniero, súbale por ahí, vámonos con, con la negrita del condesa, espero y les guste.